Si no puede ser, no me va a como quitar Tú eres el rey, se me vio en el pez de mi cariño Tú eres el rey, yo te tengo tu piel en mi lado Nunca te he ido la ley, mi hija es tu rey Nunca te he ido la ley, se me vio en el pez Nunca te he ido la ley, se me vio en el pez de mi cariño Tú eres el rey, se me vio en el pez de mi cariño Tú eres el rey, se me vio en el pez de mi cariño Tú eres el rey, se me vio en el pez de mi cariño Tú eres el rey, se me vio en el pez de mi cariño Tú eres el rey, se me vio en el pez de mi cariño La ciudad de mi casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!